El buen tiempo se ha instalado y como queremos aprovecharlo, esta semana nos gustaría estar en el paraíso, tomando el sol, disfrutando del mar o de la piscina y bailando hasta el amanecer. No queremos ser agoreros pensando que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sallo, así que hoy viajaremos a uno de los paraísos más cercanos que tenemos. Si quieres acompañarnos, prepara las maletas que nos vamos enseguida. Descubre el renovado Carnet Joven. El gobierno regional te invita a ser el creador del cartel de la Party Quijote 2010. Participa en el sexto concurso nacional de pintura rápida Villa de Cabanillas. Realiza el cartel anunciador de las fiestas de Tarancón y se uno de los reporteros de un concurso europeo de vídeo joven. Ha llegado el momento de poner rumbo a Canarias. Nos extraña que aún no poseas el Carnet Joven de Castilla-La Mancha, que favorece la movilidad y permite la formación con descuentos de hasta el 50% en viajes, espectáculos y museos. Pero bueno, si es así, aún puedes beneficiarte porque el Instituto de la Juventud y Caja Castilla-La Mancha han vuelto a firmar su convenio de colaboración y por ello puedes disfrutar del Carnet Joven hasta los 29 años. Pero además, no tendrás que renovarlo a partir de los 26 porque las dos modalidades se han unificado en un solo Carnet. Lo puedes obtener en los servicios provinciales del Instituto de la Juventud, en CCM y en los puntos de información juvenil. Y entre otras cosas, podrás disponer también de él como tarjeta bancaria que te ofrece préstamos para financiar los gastos de matrícula, carné de conducir o viaje de fin de curso. Nada menos que mil euros serán los que se lleve el creador del cartel de la Party Quijote 2010, el encuentro para jóvenes apasionados del mundo de la informática que se celebra todos los años en Castilla-La Mancha. El certamen está dirigido a alumnos de la región que está incursando su último año en un estudio superior de diseño, gráfica publicitaria y bellas artes, así como atitulados en estos estudios en los últimos tres años. El tema del concurso es la propia Party Quijote y si quieres participar en él solo tienes que enviar tu diseño antes del 19 de mayo a través del formulario que aparece en la página web que te ofrecemos. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en Guadalajara convoca el sexto concurso nacional de pintura rápida al aire libre Villa de Cabanillas para el día 8 de mayo. Así que si tienes más de 18 años, preséntate con estilo y técnica libres y el municipio como temática general. A las 6 de la tarde se dará por finalizado, por lo que todos los participantes han de presentarse en el control establecido con la obra finalizada, que quedará expuesta hasta las 8 de la tarde para proceder después a la entrega de los premios. La inscripción la tienes que realizar el mismo día de 9 a 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. Te deseamos mucha suerte para que seas uno de los 6 premiados que se entregarán. Todos los artistas que lo deseéis podéis aspirar a anunciar las fiestas en honor de Nuestra Señora de Rian Sares, en Tarancón, presentando un máximo de dos obras de técnica libre e inéditas en Casa Parada. La fecha al límite es el 9 de julio y aunque tu obra no resulte ganadora, será expuesta durante las fiestas patronales del 1 al 15 de septiembre. Pero si logras ganar, te llevará 600 euros. Y además, hay otros tres premios para alumnos de primaria, de exo y de bachillerato. Muchísima suerte. Todos los jóvenes de entre 13 y 30 años que hayáis participado en un intercambio juvenil o en cualquier proyecto del programa Juventud en Acción, podéis convertiros en reporteros enviando un vídeo con algún momento de vuestro trabajo o experiencia. Se aceptan todos los formatos posibles, cortos, animación, entrevistas, ficción comercial o sketch. Siempre que los vídeos estén editados, con música, tengan una duración máxima de tres minutos y puedan subirse a Youtube. Tienes hasta el 31 de junio para votar a los 10 mejores que recibirán un premio en metálico. Y hasta el 31 de mayo para enviar las obras. Suerte a todos los que estáis de exámenes. Ya os queda poco. Hasta la semana que viene. Gracias.